Hola a todos, hoy arranco con este video parte de una nueva serie de técnicas y consejos cortitos para que apliquen a sus ilustraciones en lápices acuarelables. En esta oportunidad veremos cómo sustraer exceso de color. Veamos primero cómo hacerlo cuando la activación aún está húmeda. Este es el mejor momento para hacerlo ya que cuando se seca no podremos eliminar tanto, como veremos luego. Para poder remover pigmento también es necesario que hayamos trabajado con bastante agua para retardar la absorción en las fibras de algodón. A continuación limpiamos bien el pincel y con los dedos pellizcamos para sacar el exceso de agua y luego pasamos sobre el área en cuestión. Es mejor hacerlo despacio para que las cerdas del pincel levanten mucho más residuo. Podemos aprovechar que la punta del pincel queda chata al retirar el agua para hacer trazos más finos también. Cuantas más veces pasemos el pincel y apliquemos más presión, más pigmento podremos remover. También podemos usar papel absorbente de cocina, lo plegamos en la forma que deseamos, aplicamos, esperamos unos segundos a que absorba el agua con el pigmento y retiramos. Cuando el papel de acuarela empieza a borearse conviene pasar el pincel con bastante agua limpia y ahí nuevamente aplicamos el papel de cocina para retirar el pigmento. Cuando la activación ya se secó del todo aún podemos eliminar un poquito del pigmento. Para eso hay que intentar reactivar el color aplicando agua generosamente. Igual que antes enjuagamos el pincel con agua limpia, quitamos el exceso y presionamos el pincel seco. Como el papel ya absorbió el pigmento hay que repetir el proceso varias veces aunque igualmente les digo que no se logra levantar tanto pigmento como cuando el papel está aún húmedo. Con el papel de cocina tenemos la oportunidad de remover un poco más de pigmento que con el pincel. Estas técnicas de sustracción de pigmentos son útiles no sólo cuando nos pasamos de color sino también para resaltar los brillos y bordes como el de este cubo. Espero que este primer capítulo de consejos y técnicas cortitas les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.